A manera de continuar con la erradicación de los paraderos informales que por años permanecieron instalados en los alrededores del casco urbano de la ciudad de Chimbote, la Municipalidad Provincial del Santa manifestó a través del regidor oficialista Julio Cortés que solicitarán apoyo a la Policía Nacional para evitar que los vehículos tomen posesión nuevamente de estas áreas prohibidas. A efecto de que las empresas que aún persisten en quedarse, van a tener que ser retiradas con el apoyo de la Policía Nacional. ¿En cuánto tiempo se va a dar? No, la reunión es el día miércoles y nosotros esperamos que en el transcurso de la semana todos los paraderos que ya vienen siendo informales hayan sido de una vez dejados libres por las empresas de transporte. Asimismo, Cortés Rojas señaló que como medida adicional vigilarán a los transportistas en el cumplimiento de las normas de seguridad vial impuestas por la Policía de Tránsito. Todo ello apoyados también con el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito. Probablemente vamos a tener que aplicar la fórmula que es la que ha logrado, por ejemplo, que usemos el cinturón de seguridad que antes no lo usábamos, el que para manejar no se beba, o sea, las sanciones. Si estos señores van a entrar en rebeldía, pues le vamos a poner las papeletas y si hay que llevar sus carros al depósito lo vamos a hacer, no hay ningún problema.